¡Hola! Nosotros somos el Grupo Santa Ley y nos encontramos en la IESA de Cia y Alicia para compartir y hacerles algunas preguntas a nuestros jóvenes y que también canten con nosotros. ¡Acompáñanos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¿Cómo te llamas? Juan Fernando Quintero ¡Hola! ¡Feliz sábado! ¿Cómo te llamas? ¡Feliz sábado! Me llamo Gabriela Me llamo Juan Diego ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! ¿Cómo se llaman? ¡Hola! ¡Feliz sábado! Mi nombre es Daniel Fernández Quintero y mi nombre es Gabriel Santiago Arrelo ¡Me llamo María Fernández San Juan! ¡Hola! ¡Feliz sábado! ¿Cómo te llamas? Eh... ¡Feliz sábado! Eliel Bacanegra Bueno, vamos a ver qué tanto sabe Juan Fer de la Villa Te voy a hacer unas pequeñas preguntas y tú, por favor, si puedes contestarme bien y si no... ¿Vale? Juan Fer, ¿qué personaje de la Villa dijo lo siguiente? No te dejo ir hasta que me bendigas Jacob cuando estaba luchando con el ángel de Dios ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién dijo no te dejo ir hasta que tú me bendigas? Eh... 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 Espere, espere... Eh... ¿Qué edad de unidad más tarde? ¡Tres! Eh... ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres! ¡Tres! ¡Hacob! Muy bien! ¡Bien! ¡Hacob! ¡Hacob! ¡Muy bien! ¡Hacob! ¿Quién dijo? M aquí, envíame a mí M aquí, envíame a mí Isaías Muy bien el profeta Isaías Sí señor Caleb ¿No? Una pista, a ver Su nombre empieza por I ¿Terminen esa? Tres Dos Bueno, siguiente pregunta ¿Quién dijo? M aquí, envíame a mí Emanuel ¿Quién dijo? M aquí, envíame a mí Tres Dos Uno Bueno, Samuel Sí, una oportunidad más Isaac ¿Alguna vez te ha dolido el estómago? Sí, claro Bueno ¿Qué personajes de la Biblia Sufría de dolores estomacales? Uno ¿El profeta? No Tres No Dos No, no Sí Bueno Bueno, pasemos a la siguiente pregunta ¿Alguna vez te ha dolido el estómago? Sí 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 ¿Quién sufría de dolores estomacales? ¿Quién sufría de dolores estomacales? Tres Dos ¿Alguna vez te ha dolido el estómago? Sí Sí No sé Bueno ¿Quién sufría de dolores estomacales? Tres Dos A ver que toquemos antes de verlo ¡Uno! No Bueno ¿Quién sufría de dolores estomacales? Tres Dos Uy, no, no sé ¿Uno? ¿No? No, no sé Bueno ¿Has tenido dolores de estómago? ¿Alguna vez? Sí Bueno ¿Quién sufría de dolores estomacales? Timoteo ¡Muy bien! Juanfer, muchas gracias por participar Veo que eres un estudioso de la Biblia Vale, muchas gracias a ti por invitarme Y a ustedes hermanos Los invitamos un viernes a las 7 de la noche En un nuevo sábado con Santa Ley Dios les bendiga Amén Muchas gracias por participar en este programa ¿Quieres mandarle un saludo a las personas que nos están viendo? ¡Hola! Muchas gracias Buenas tardes ¿Querías de participar en este programa? ¿Querías mandarle un saludo a nuestros... A nuestros personas que nos están viendo? Bueno, eh... Saludos Muchas gracias Bueno Muchas gracias por participar en este programa Quisiera mandarle un saludo a las personas que nos están viendo Sí, un saludo a todos los que nos ven en Santa Ley del Dío. Un saludito para todos los que nos ven. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar en nuestro programa de Santa Ley, en tu iglesia. Quisiera mandar un saludo a las personas que nos están viendo. Les quiero mandar un saludo a las personas que están viendo y escuchando a Santa Ley. Sí, muchas saludos a los que ven aquí a este grupo en este video. Bueno, muchas gracias. Muy bien, que mueres un gran escenso de la Biblia, Santa Ley, para que te tengas un premio. El premio es Pruntajín con Santa Ley, a través de un artículo del Salmo 102 que dice Un abrazo a todos, servido a Jehová, con alegría, venía ante su presencia y con regocijo. Muchas gracias. Bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!